Vale, pedí esta camiseta del PSG a los amigos del club de fútbol, al final del vídeo como siempre os digo cuánto ha costado, cómo conseguirle de más, pero qué va a pasar, Superliga, Champions, yo estoy grabando esto dos días después de que se nos diese la Superliga, para cuando vosotros veis la review yo no sé qué va a pasar, si el PSG va a ser nuevo campeón de Champions, dejadme en comentarios qué pensáis, ya habrán pasado dos semanas, habrá enfriado todo esto supongo, pero yo estoy haciendo el vídeo ahora, qué pensáis, Superliga, Champions, lo que sea, dejad un like por la camiseta, suscribíos al canal, activad la campanita, como digo, al final os explico todo y ahora sí que sí, vamos a pasar a analizarla, bueno pues ya estamos aquí, a lo que nos interesa, el fútbol mola un montón, pero aquí en este canal se habla de camisetas de fútbol, si queréis que hablemos de fútbol, tenéis el Twitch de área de penalti y todas las demás redes que tenéis en la descripción, como también tenéis toda la información a este camisetón que ha hecho Nike para el PSG, como siempre digo, esta camiseta es falsa, al final os diré el precio, lo que ha valido, y la tercera vez que lo repito, ya vale, y la verdad es que mola bastante, o sea, mola bastante, este año todas las del PSG me flipan, pero esta segunda, como no tenía ninguna camiseta del PSG blanca, bueno, sí tengo una, pero me refiero, con la línea en rojo y tal, de segunda equipación, decidí pillarla porque creo que el diseño de Nike es bastante simple, pero me gusta bastante, lo que me llama la atención mucho, y siempre lo he comentado cuando he hablado de camisetas del PSG, es que metan tanto el Nike como el PSG, o sea, el escudo del PSG muy hacia adentro, pero bueno, también hace ser distinto y mola. Luego, en cuanto a material, la verdad es que está bastante bien, o sea, se nota que es una fanversion, ya me estáis viendo cómo me queda puesta, no es el mejor material del mundo, si la comparas con la verdadera vas a notar diferencias, pero claro, esta te vale menos de 20€, y la original te vale 90€, Entonces, vuelvo a decir que por el precio que vale, merece la pena, pero que tampoco esperéis un material exactamente idéntico al original. Vamos a pasar a analizarla punto por punto, empezamos con el escudo, un escudo que, a ver, es cierto que tampoco es perfecto, ¿vale? Quizá la circunferencia se le va un poco, y luego que sí que se dobla un poco, es un poco menos endeble que, por ejemplo, el del Barça, de esta camiseta, que os dejo en la tarjetita que ya analizamos y que es de la misma página, Club de Fútbol, y está perfecto. Este es verdad que es un poco más endeble, pero vuelvo a repetir, por el precio que vale, creo que aún así merece la pena y ya estáis viendo en el recurso que tampoco es que se diferencie mucho del auténtico. Al igual que tampoco se diferencia al Nike, que también se ve, este del Nike sí que se ve un poquito mejor, más robusto, con el trazo en blanco alrededor del azul, que se ve bastante bien, la línea está perfecta, sin ningún tipo de, ¿cómo se llama? hilo suelto ni nada, así que está bastante bien, como también está la publicidad, aquí simplemente es una pegatina, así que tampoco tiene mucho más que decir. Es verdad que a mí este tipo de publicidades no me gustan, no me gustan cuando hay una raya, ya sea, pues varios bastones, una raya en medio y que corte para meter la publicidad, algo que no me gusta, es verdad que tampoco hubiese quedado bien encima, y a mí esta publicidad de Alcor Life Limitless me gusta poco, me gusta poco, me gustaba más Fly Emirates, pero bueno, esto ya son gustos personales. Vámonos a la parte de abajo, tiene la etiqueta de autenticidad, ya sabéis que es falsa, pero bueno, así los chinos la meten, y luego justo debajo tiene la banderita de Francia, que esto mola, está así cosido y está guay, y luego al ser versión jugador no trae, aquí el Nike va por Nate, si fuese player sí lo traería. Lo que mola un montón de la camiseta son los costados, os he intentado poner los recursos más o menos para que lo veáis, aunque no se ve del todo bien, pero bueno, creo que pone, París, 50 años, y está bastante bien, claro, porque el PSG además, cuando se lanzó esta camiseta, cumplía 50 años, el PSG se fundó en 1970, solo tiene 50 años, y por eso, bueno, pues también esta camiseta es un poco exclusiva, entre comillas, tampoco que sea el diseño más innovador, tampoco lo es la primera camiseta, pero ahí está. Tema de cuello me flipa, o sea, con el rojito, los dos botones, que para ser camiseta china está bastante bien, y el cuello de solapa está brutal, el azul y el rojo combinan a la perfección, y con el blanco siempre lo he dicho, es verdad que siempre he dicho, que a mí las camisetas blancas no me gustan, pero que cuando se combinan con el rojo y con el azul, me flipan, y en la parte del cuello es que se ve todo, se ve el azul, el rojo, el blanco, me queda, bueno, me parece que queda muy bien. Vamos a las mangas, en las mangas no tenemos nada, no hay parches, la pedí sin parches, y me gusta un montón cómo es la manga, aquí sé que se ve muy buen material, se ve la textura, se ve que hay como líneas, y está guay, yo la pretina quizá, ya esto de Nike, más que de la marca, lo hubiese metido en azul o en rojo, creo que hubiese llamado más la atención, pero bueno, así, como digo, el trabajo de los chinos está muy bien, el trabajo de Nike se puede haber hecho un poco mejor, manga izquierda, el QNB, la publicidad, que aporta un poquito más, y la verdad es que no tiene mucho más por la parte de delante, lo mejor que tiene, los colores, y sobre todo este grabado aquí en el costado, está guay, y la línea, me gusta un montón en cuanto a colores, es bastante simple, eso sí, aunque con el cuello lo arregla, lo que no se arregla es la parte de atrás, aquí sí que yo recomiendo que os pongáis algún nombre, algún número, porque si no os pasa como a mí, que se queda un poco sosa, la quise pedir con Mbappé, pero me dijeron que ya era demasiado, porque han mandado esta del Barça, me han mandado otra del Dortmund, que os dejo la tarjetita que ya hice review, y como que era demasiado, porque esta le puse nombre, a la de Dortmund le puse Haaland, y a esta me dijeron, mira, sin nombre, pero bueno, aún así, tampoco pasa nada, creo que la camiseta está muy bien, fijaos aquí la parte de detrás, que tiene aquí estos hilos, esto lo suelen hacer bastante mal los chinos, siempre se les suele ir la máquina aquí, no entiendo por qué, o sea, tienen un nivel de detalle muy bueno, con muchas cosas, pero aquí siempre se les suele ir, y en esta página en concreto, en esta camiseta, no se les ha ido nada, está creo que perfecto, si la comparamos con una original, aquí no vamos a encontrar fallos, así que es algo que está bastante bien, y es guay de analizar. Vale, antes de pasar a explicaros cómo conseguir la camiseta, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, al final todo esto, que me manden camisetas y las promociones gracias a ti, así que date también un like por ti, ¿sabes? Por ti, y un aplauso, un aplauso para ti, que lo mismo dentro de poco, a ver si puedo, podemos tener algún sorteo para que puedas ganar algo también. Bueno, y ahora la pregunta del millón, ¿cómo conseguir esta camiseta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué puedo hacer para ganarla? Lo primero que os tengo que decir, estoy mirando ya para coger el móvil, es que la página Club de Fútbol la lleva un chico español que se llama Rafa, y lo mejor que tiene la página es el servicio que te dan. Al ser en español es mucho más fácil la comunicación con ellos que hablar con páginas que tienes que utilizar el Google Translation, o que ellos están haciendo eso, el Google Translator, te copian y pegan el mensaje en inglés o en chino o lo que sea, mola más comunicarte con alguien en español, y además es que la página que más facilidades me ha dado en cuanto a darme todos los datos que ya os voy a leer. La camiseta cuesta unos 16,90€, ¿vale? Eso sí, sin los parches, sin el nombre y en números, si no, subiera un poquito el precio, pero bueno, 16,90€ por esta camiseta creo que no está nada mal. Luego, el tema del envío, ya os estoy poniendo en pantalla que tenéis dos opciones, una es pillarlo por DHL, que tarda muy, muy poquito, que aparte de DHL creo que también podría ser FedEx u otras compañías, el caso es que tarda prácticamente una semana o dos, que es lo que a mí me ha tardado. Ahí sí que sí, el envío es perfecto, pero tendréis que pagar 15€. Y luego también podéis, si no, pagar por EMS, o sea, contratar EMS, que sí que es verdad que tarda un poco más, entre tres semanas, cinco por ahí, y solo tiene un costo de 6€. Aún así me han dicho que si compráis 10 camisetas, creo que el envío sale gratis, entonces yo lo que os recomiendo es comprarla entre amigos, o esperaos un poquito más, ahorraos un poquito más de dinero, y compraos desde el tirón, os las pilláis por el envío de DHL, y las tenéis en casa muy poquito tiempo. Yo si fuese vosotros haría eso, hablaría con 3-4 amigos, o aún familiares, y las compraría así. Luego, los países a los que se envían son los siguientes. Bélgica, Canadá, Francia, Guatemala, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reunión, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, y Estados Unidos. Eso es lo que tenéis a lo que envían. Aún así, yo si fuese vosotros, si sois de algún país latinoamericano, les preguntaría, oye, vengo de parte de Juan, me ha dicho que no hay envío, pero habéis cambiado la forma de hacerlo, por si acaso. También, el tema del pago, podéis pagar con tarjeta de crédito, o débito, Mastercard, Western Union, o Paypal. Antes he utilizado la visa, pero ya no la utilizan, y además, tenéis también en la descripción grupos de Facebook, donde os van a informar de algunas cosas, y además, os voy a dejar también que están haciendo un sorteo hasta el 31 de mayo, creo que era, en Facebook, podéis participar y podéis ganar cualquier cosa. El link de compra lo tenéis justo aquí debajo, ¿vale? Es importante, creo que os va a enlazar a un WhatsApp, ahí a partir de ahí le habláis, le preguntéis qué camiseta queréis y todo el rollo, y ya os informan. Eso es importante, también tenéis con el código JUANDAM6 un 10% de descuento, que creo que está bastante bien. O sea, al final es mejor tener un 10 que no tener nada. Me ayudáis a mí también, os ayudáis a vosotros, porque a la vez voy a hacer más contenido, aparte de que os sale más barato la camiseta, y como siempre digo, esto es todo gracias a vosotros, y por eso os doy un besito enorme. Así que nada, lo he dicho, muchísimas gracias a todos, de verdad, dejad un like, es importante también. Podéis ver aquí la review a la camiseta del Barça, por ejemplo, que tengo por aquí, para que seguéis viendo cómo es la página, si merece la pena, que yo os digo que sí, pero podéis ir viendo distintas camisetas. Por aquí tenéis también el botón de suscribirse, que creo que hoy lo he hecho al revés, pero bueno, no pasa nada. Seguidme en Instagram, dadle contenido exclusivo, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.